... ¡Hola! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Y llegamos a nuestra secuencia de Juguendo la naturaleza ¿Cómo está Guillermito? Bien, bien, aquí estamos Bien, animalito Bien blanquita y Jovanito Parece que se maquilla con galletas de leche Bien, bien amiguitos Hola animales, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el buitre César? ¿Dónde está? Seguro que está comiendo carroña. Ha llegado el alacrán, el alacrán rosita. Su cola como de alacrán. Bien, seguimos, seguimos en mi secuencia, defundiendo la naturaleza. Un espacio para la defundación de los animales, de la fauna animal. Y hoy día otro juigureti de la juarándula quiere saber de un animalito en especial. Vamos a ver, señor director, ¿qué es este juigureti? Adelante. Hola amigo de los animales, quisiera que me cuenten acerca de los mandriles. Qué gracioso, ¿no? Un mandril pregunta de otro mandril. Se ha zapado de su jaula. No, 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 es mi amiguito Cachay. Qué gracioso, el aplauso para Cachay. Él, él no se parece al mandril. No se parece a un mandril, es igualito, sí, es igualito. Bien, a pedido de Cachay, vamos a hablar del mandril. Aquí está el mandril, mire. Saluda. Qué bonito, ¿no? Bonito es el mandril, sí o no, bonito, bonito. Su cara es bien bonito. Bien, el mandril es una especie de primate catarrino. ¿Por qué es catarrino? ¿Por qué es catarrino? Porque siempre está con catarro. ¿Ya? Sí, por eso siempre está congestionado. Por eso su nariz está siempre rojita. Ya tiene su nariz roja. El mandril, el mandril vive en manadas. Pero generalmente vive en monadas. Como es mono, hace monadas con todo su grupo. Ah, el mandril, un saludo especial para toda la gente de seguridad de Acarnada. Ya que estamos, ya que estamos hablando de mandriles. No son mandriles, ellos son gorilas. El mandril es un animal muy elegante, ¿ah? Siempre viste con drill. Por eso se llama mandril. O sea, té la juina, té la juina. Ah, pero los mandriles son micios. Son micios. No he escuchado ese dicho que dice, ¿no? Más pelado que el poto de mandril. Sí, por eso. Andan micios, andan pelados. Creo que hay una otra preguntita de Cachay. Adelante, Cachay. Quisiera que me expliquen por qué tienen el potito medio rosadito. Ah, ¿por qué te fijas solo en el potito tú, oye, Cachay? Ya, ese no es así. No es rosadito, es rojizo. Es rojizo. Y te voy a explicar por qué. Es para que las hembras se fijen en él, ¿ya? Mientras más rojizo, mucho mejor. En realidad es para que se fijen bien. Cuando está bien rojo es como el semáforo. O sea, está bien rojo, no puede entrar nadie. Cuando está en cero se pone verde. Ya, puede pasar. Puede pasar. Ah, su color, su color del mandril. El color del mandril es un pardo, pardo, olivacio, azulado, verdoso, plomizo, violetacio, agrisado, parduzco, verde, anegruzcado, claro. Y su potito es rojo enrojecido. Así es, todo. Así es, su potito es verde. Y su nariz también es rojo enrojecido. Creo que tengo otra preguntita de mi amigo, Cachay. ¿Qué quiere preguntar, Cachay? Quisiera que me cuenten en qué consiste la alimentación de los mandriles. Ah, quiere saber. ¿Tú qué comes? Lo mismo que tú, pues. Lo mismo que tú. Ya, bueno, la alimentación, fácil. Los mandriles son omnívoros. No voy a pensar porque comen omnis o comen en los omnibuses. Ese no es así. Son omnívoros ¿por qué? Porque comen plantas, comen también insectos, comen animales pequeñitos, ¿ya? Comen frutas. Por eso son, son, son omnívoros. Y de cuando en cuando se come una mandrila. Ah, los mandriles son fanáticos del fútbol, son fanáticos. Su equipo favorito es el Real Mandriles. Ah, y el mandril más famoso, ¿sabe cuál es? Mandrilo, el que trabaja en los Thundercats. Siempre está asado porque Monra siempre lo trata mal. Ya, vamos con un chistecito, ¿ya? Dice que, dice que este tipo, ya, dice que César se va a la, se va a la jungla, se va a la jungla. Se va a la jungla, está en plena selva virgen ahí. Y eso viene un mandril y no sabe qué pasó. Llega a su casa y le cuenta a su amigo Pollo. Y le dice a Pollo, Pollo, estoy triste. ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Qué ha pasado? Mira, ¿sabe qué? Me encontré con un mandril, me abrazó, me besó, me violó y me mató. Y después le dice, ¿cómo que te mató si estás vivo? ¿Tú crees que es vida vivir sin él? Se volvió mariposa el César. Ay, esta es otra. Dice que un avión, un avión, tiene cinco pasajeros, cae en toda la selva, en toda la selva. Casi todos mueren, se salva una nomás, se salva una rusa, una rusa hermosa, un metro noventa, guapísima. Ya, como la esposa de Alexis y su mala. Guapísima una rusa. Y a eso vienen los caníbales, viene un caníbal papá con su hijito, vienen así, salen así de todas las... Los arbustos salen así, y la venga la rusa, y toda rubia, hermosa. Y el hijito le dice, papito, ya tenemos para comer, hoy la comemos, hoy la comemos. ¿Estás loco, le dice? Hoy la comemos a tu mamá. Eso fue todo, amigos, con respecto al mandril. Gracias, cachai, por tus preguntas. Chau, Guillermito. Chau, lo bonito. Chau, Guillermito.